Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, convocó la presentación de candidatos a magistrados por el Consejo Supremo Electoral. Previo, se aprobó en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la resolución número 1-2021 sobre la convocatoria de candidatos y candidatas a ocupar cargos de magistrados y magistradas para el Consejo Supremo Electoral. Convocar al presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten propuestas para la elección de magistrados o magistradas propietarios y magistrados o magistradas suplentes del Consejo Supremo Electoral. Segundo, las propuestas de los candidatos y candidatas deberán ser presentadas con los documentos necesarios para el ejercicio del cargo respectivo. A la directora general de Asuntos Legislativos como secretaria de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución de convocatoria en la Gaceta Diario Oficial. La aprobación de la resolución se estaría realizando el próximo lunes 12 de abril en una sesión de la Asamblea Nacional que es la resolución de convocatoria. Este año y con el objetivo de fortalecer la democracia, la autodeterminación y la concertación nacional es necesario crear e integrar una comisión especial de carácter constitucional para revisar, estudiar, informar y dictaminar los aspectos electorales en nuestra nación, crear una comisión especial de carácter constitucional para la revisión, estudio, consulta, informe y dictamen de los aspectos electorales. Segundo, integrar la comisión con los siguientes diputados y diputadas. La secretaria de la comisión estará a cargo de la directora general de Asuntos Legislativos, doctora Añuska. Fabián Abea Gómez. Porras agregó que posteriormente la Comisión para Asuntos Electorales rendirá su informe para que el plenario pase a votación y elija los 10 magistrados, 7 propietarios y 3 suplentes del Consejo Supremo Electoral. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.